Este sábado hacemos de 9 a 16 horas la primer feria tecnológica del PoloTIC. Para resaltar, van a ver en intervalos de media hora distintas charlas con diferentes temáticas, siempre relacionadas a tecnología, workshop, por ejemplo, fabricación de placas electrónicas, demostraciones de vuelo de drones, competencia de vuelos de drones, y todo esto en el predio del PoloTIC y del parque industrial. Pero es una feria donde los expositores son 100% misioneros, así que esperemos que la familia y los jóvenes de la provincia se acerquen a disfrutar. Me decía, también va a haber hackathon y van a poder compartir lo que están haciendo, porque ya hay 6 empresas que están radicadas en el Polo, trabajando en lo que es el desarrollo del software y la tecnología misionera. Exactamente, además de los 6 emprendimientos que están en el Polo, que van a estar ese día también mostrando lo que hacen, vamos a realizar a las 10 de la mañana un hackathon de videojuegos, ya con alumnos también del curso de videojuegos que estamos realizando, de manera que el profesor le va a impartir un personaje y cada grupo de desarrollo tiene que armar un nivel del juego. Bueno, esto va a culminar también a las 15 horas, culmina el hackathon y a las 16 culmina el evento, de manera que tiene lugar para la entrega de premios. Además, además de todo lo que tiene que ver con el Polo y con los expositores y las charlas, nos acompaña Marandú, la Escuela de Robótica, el Conozco Misiones, la Sociedad de la Juventud, cada uno también mostrando lo que hace. Y bueno, esto también se trata del hecho de hacer una feria, que va a abarcar más espacio que el Polotic. Sí, bueno, y sobre todo esto, sabiendo que están trabajando en forma coordinada con Marandú, con la Escuela de Robótica, y bueno, empezar a ver lo que es este semillero, también los convenios que se están realizando, en qué están trabajando los chicos y el talento en productos y servicios que después responden a la demanda del mercado local. Sí, tenemos muy buenos vínculos con todas las universidades locales en cuanto al asesoramiento que nosotros recibimos y a los planes de estudio de las capacitaciones que venimos realizando. Si bien la industria del conocimiento es una industria que demanda día a día cada vez más programadores y hay trabajo, de hecho tenemos hoy en día ocho búsquedas laborales activas, y siempre tenemos ocho pero porque se van renovando, y por suerte las empresas manifiestan su alegría de que cada vez que nosotros publicamos una búsqueda de un perfil reciben muchísimos currículos de personas capacitadas, incluso alumnos del polo, entonces está muy bueno, y eso es lo que permanentemente estamos en la búsqueda de qué nueva capacitación agregar y del impacto que está teniendo, o sea, le hacemos bien el seguimiento, y no dejemos de remarcar que todo es gratuito, es decir, cualquier misionero que se quiera capacitar hoy lo puede hacer, ya sea en el polo en Posadas o en los otros municipios donde estamos dando ya cursos. Claro, y esto también tiene que ver con esta red de emprendedores y esta red de conocer cuáles son las empresas, los profesionales que están trabajando y que pueden brindar el servicio, porque muchas veces se daba que había un requerimiento y en otro lugar se producía pero no estaba esa conexión y a través del polo pudieron armar esta red, ¿no es cierto?, de proveedores por así decirlo. Sí, se da esta red, incluso no es menor la participación del fondo de crédito, que hace poco lanzó una línea para que el comercio y la industria incorpore software, incorpore todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico, el branding, y esto también es más trabajo para el sector y en esto trabajamos juntos e hicimos un registro de industrias TIC, donde entran en realidad programadores, diseñadores gráficos, diversas áreas, que están en la página del polo, polotic.misiones.gov.ar y es como un directorio para aquel que quiera contratar a alguien, sabe dónde puede recurrir, tiene un cierto respaldo, de hecho también se pueden anotar, tenemos un pequeño filtro nomás para saber que la información sea certera, pero de esta forma también articulada con el fondo de crédito damos la última pata que sería ya ofrecer el financiamiento para que el propio desarrollador ofrezca sus servicios con financiamiento. Claro, todas las herramientas. Ahí cerramos el circuito que ya venimos trabajando, bueno, del año pasado. Y todo esto también hay que nombrar al clúster de servicios basado en el conocimiento y la otra cuestión es que no solamente se habla de una cuestión, de un software en cuanto a diseño, sino también que se pueden crear programas y se crearon que tienen que ver con la producción, con mejorar la trazabilidad de los productos, llevar un monitoreo, por ejemplo, de ciertos cultivos y bueno, es a lo que demanda la empresa un producto que tiene en cuenta las características que solicita el cliente, ¿no? Sí, nosotros, si bien la mayoría, o sea, los emprendedores forman parte del sector privado, tenemos muchísima demanda ahora de sectores productivos para desarrollo de diferentes aplicaciones. La única posibilidad que tenemos es trabajar con los propios alumnos de los cursos, tirarle la problemática a desarrollar, o sea, la aplicación a desarrollar y que ellos aprendan mientras desarrollan. No tenemos un equipo de desarrollo, que por ahí confunde la gente, para abastecer esta demanda que en realidad la debería abastecer también el sector privado. En parte, Marandú satisface esta necesidad para los organismos del Estado y, de hecho, dan muy buenas respuestas y en tiempos veloces, pero para el resto de la demanda, en nuestro caso, aplicamos tecnología, es decir, el alumno aprende desarrollando y haciendo una evolución en la sociedad. No nos queda otra alternativa. Así también los nuevos cursos que iniciaron hace poco de electrónica, todavía están haciendo la parte teórica, pero cuando pasen a la parte práctica vamos a recorrer industrias de la provincia para que ellos apliquen el conocimiento a un producto terminado, de manera también de después, entre los propios alumnos, poder formar algún emprendimiento y desarrollar esta tecnología. Claro, y tiene que ver con esto, ¿no? Ayudar a mejorar un escaloncito más a la producción, a la fabricación y todo lo que tiene que ver con el talento misionero. Bueno, y para finalizar, contanos, bueno, ¿cómo va a ser la modalidad para participar? Sabemos que desde las 9 van a estar el sábado en el Parque Industrial, ojalá que acompañe el tiempo, parece que así va a ser, bueno, ¿dónde se tienen que inscribir? Los gamers, sobre todo, para que, bueno, vengan a divertirse también, porque es una propuesta de un desafío y en un espacio que está creciendo y que, sin dudas, está sumando cada día más personajes y más actores. Bueno, los esperamos a toda la familia misionera este sábado 20 de julio en el Polo TIC del Parque Industrial. De 9 a 16 horas van a haber una feria también de Fugtrax, de manera que puedan quedarse todo el día. Y si quieren tener más información, en la página del Polo, que es polotic.misiones.gov.ar, hay una inscripción al evento en general, simplemente para la organización de la comida, es decir, y hay una inscripción aparte para una capacitación en modelo Canvas de negocios que le va a dictar el INDI, que también va a ser el mismo día. Así que ahí en la página van a encontrar toda la información que necesitan para participar el sábado. Gracias. 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 Gracias.